No, pero ese no es el que se ve mal. Si, pero algo quiero grabar. Yo después te lo paso. Y si no traemos la maquina de la porta. No, esto va a andar re bien. Ahí está. Ahí, al lado de la... Ahí. Ahora que tengo que ponerlo así. Y tengo que poner... ¿Está grabando? Oh, ya está grabando. Vamos a borrar esto. Ya me ocupo 31 MB, dice. Acá hay dos pedazos, eh. Eso no hay que cortarlo con la sierra. Con el volador, no? Lo que te pasa, loco. Se tiró el teléfono. Ya estoy grabando, eh. A ver, no hay ya. Ah, fijate que ahí está la sierra circular. Ahí. Ahí.